Iniciar. Hola. Bueno, creo que ya estamos en YouTube. Aquí con Mariana, que la tengo desde el principio. Me alegra mucho que me acompañe. Ya está. Para todas, para todos, para Mariana, aquí también, que está en vivo conmigo y para quienes nos vean luego en simultáneo. Y de pronto, pues nunca nos conozcamos. Es muy posible que eso suceda. No nos conozcamos en simultáneo, pero seguro son y somos almas que estamos en alguna medida teniendo preguntas, intereses, reflexiones, hasta caminos que pueden estar teniendo afinidades y que nos traen justamente a reunirnos en estos espacios donde lo que queremos es justamente abrir, yo creo que más allá de la mente, el corazón. Mariana, es parte de lo que estas lecturas nos traen. No sé tú qué opines al respecto, pero creo que más que estarnos diciendo que seamos intelectualmente despiertos, nos están invitando a algo que tiene que ver con la sensación, con sentir distinto. Sí, eso también me ha hecho pensar y mucho, bueno, pensar, pero sí, pensar en permitirse uno, en conectarse con la opción de contemplar. Eso es como más desde el corazón que desde solo la mente, sin rechazar la mente, porque también sin tener como la guerra, porque la mente está ahí. Sí, evidentemente, porque además la tarea de la mente pues es pensar, es como si uno dijera no quiero tener nariz y la nariz tiene que estar entre la cara, me refiero, es cuando nos volvemos tan increíblemente racionales, porque además pertenecemos a un mundo que ha sobrevalorado la mitad del cerebro, que es este hemisferio izquierdo, que es absolutamente lógico, que hace procesos lineales, que hace procesos en los cuales podemos decir hay una causa, hay una consecuencia de orden lógico y todo lo que no está dentro de eso lógico lo rechazamos, versus la otra mitad que tenemos en el cerebro que es holística, que percibe al mundo, percibe al mundo, antes que solo generar un concepto del mundo, y eso lo vemos casi siempre de mi grado, incluso hubo una época donde eso se llamaba la intuición, y es una época muy cercanita, y la intuición era solo femenina y era una manera de pensamiento que veíamos un poco disminuida por encima de esta manera racional. Entonces cuando hablo de este proceso racionalizado, me refiero a que terminamos es inclinando la balanza hacia una única manera de apreciar el mundo, que tiene que ver hasta con un pensamiento más científico que llamamos, o más matemático, y menos sensible, humano, que le pertenece muchas veces más a las personas que están trabajando de forma muy cercana con el arte y viven en ese hemisferio derecho, y a veces les cuesta trabajo este hemisferio izquierdo. Pero lo que buscamos es este equilibrio, y creo que este tipo de textos nos traen, por ejemplo, información para que consuma el hemisferio lógico, pero para que permita ese hemisferio lógico que reciba también todo el lado derecho, esta información que es más sensible, que es de orden más sensorial también. O sea, recordemos una frase que nos dijo al principio este texto, no se trata de que tengamos una idea de Dios, sino una experiencia de Dios, y son dos caminos muy distintos. La idea de Dios sería solo un espacio intelectual con el cual yo me puedo pelear mucho, o con el cual yo puedo abrazar mucho, pero la experiencia de Dios es otra cosa, es mucho más, diríamos, que desde este lado, que solamente situado en este lado. Y para quienes son muy, muy, muy científicos, recordemos también que el corazón tiene neuronas que se denominan neuritas, es decir, tiene una manera también de procesar información. Y hay un tercer cerebro que tenemos que es el sistema entérico, y que está en los intestinos, por eso hay veces decimos que cuando nos sentimos nerviosas o nerviosos ante algo, lo que ocurre es que pasa algo en la panza, porque también allá hay otra manera de procesar la información. Es decir, venimos tan bien equipados, que es tonto que a veces solo nos situemos en un lado meramente racional. El cuerpo también nos dice cuando estamos percibiendo todo. Bueno, hoy estoy aún más feliz que todos los días, porque hoy llegamos a 100 personas que vieron el programa de la semana pasada, y para mí eso es como si fueran millones y millones de seres. Desconozco si lo ven del principio al final, pero me parece absolutamente maravilloso que haya gente que quiera estar en espacios que se llaman así, leer para sanar, y que no le tengamos temor tampoco a este verbo sanar, que hablamos en las primeras sesiones cuando todavía esto no salía al público, de por qué le había puesto esta palabra sanar, y sanar tiene que ver con algo que nos ayudó a entender la semana pasada, con ese dejar atrás conceptos, prejuicios, apreciaciones que nos hacen sentir que yo solo puedo estar leyendo un tipo de textos y otros no, otros no, yo les he revelado que por ejemplo en mi mundo como literata, que es mi formación en literatura, era una cosa horrorosa estar leyendo un texto como este, o algo que era imposible siquiera de aceptar, y eso era un prejuicio, y ese es un prejuicio que me permití sanar, pero por qué no puedo acercarme a este tipo de textos que, entre otras, me están ayudando a vivir de una manera mejor. Entonces, gracias, gracias a quienes nos ven, quienes luego nos encuentran, a quienes les hacemos algún tipo de bien con estas charlas, con esta lectura, con una pregunta, recuerden también ustedes escribir lo que tengan que escribir en YouTube, yo me demoro hay veces, pero lo respondo, puede ser que sean semanas siguientes, recuerda que yo estoy aprendiendo, porque esto para mí es un espacio absolutamente nuevo, dado que era una persona que daba todas estas charlas en formas muy convencionales, tiene que ser como un aula, o tiene que ser como un espacio que se supone, es donde se aprende y se enseña, pero eso no es cierto, lo que nos muestra este mundo virtual es la cercanía que podemos tener entre todos, entonces escribe también, recuerda suscribirte al canal, que para mí es súper importante, porque ayudas a que este proyecto se pueda ver con más personas, también en ocasiones hay cosas que nos llegan, que curiosamente no son necesariamente para nosotros, sino que podemos ser puente para otros, entonces si esto que hablamos aquí resulta que hay alguien que conoces que lo requiere, hay veces de pronto un poquito más que tú, también replícalo, difúndelo, es la manera en que podemos estar ayudando a que textos como este, conversaciones con Dios, nos den paz. Y bueno, preparémonos Mariana, porque lo que se viene hoy es una cosa, si la semana pasada quedaste con una frase y esa frase fue suficiente para tenerte toda la semana pensando, ahorita estábamos hablando con Mariana hace un momentito, sobre este, la vida no es descubrimiento, la vida es creación, que nos la dijo en las primeras páginas y luego nos la vuelve a decir, porque parecería que es que nos dice la verdad y luego pum, se apaga, no sé si les pasa, a mí me pasa, como que me dice una gran revelación, la tengo ahí, y a los días pum, me desaparece, una cosa loca, ¿no? Es algo que pasa. Entonces, por eso también hoy le puse hoy a la pregunta que nos guíe en la lectura, ¿cómo romper los obstáculos de la razón? Porque es la razón la que nos dice como, ok, sí, súper interesante, lo entendí, pero luego en el día a día de esta actividad mental racional, nos vamos retirando de esta apreciación sensible de una verdad que ni siquiera anida en el lenguaje, que es anterior al lenguaje, y eso es algo que me gustaría que hoy tuviéramos en mente mientras vamos haciendo la lectura. La lectura la hacemos con lenguaje, aquí nos encontramos a través del lenguaje, pero recordemos que el lenguaje es un momento dos, un momento anterior al pensamiento. Eso es súper importante, el pensamiento es una impresión que llegan, y ya no lo dijo la semana pasada Dios, primero es pensamiento, luego palabra y después acción. Nos la dijo de este modo y nos habló de esta estructura tripartita que está en nosotros y que le hemos llamado también Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, mente y espíritu. Nos habló de una cantidad de cosas para que entendiéramos, nosotros somos tres al tiempo, pensamiento, palabra y acción. Entonces cuando llegamos al momento de la palabra, es un momento dos, no es un momento uno. Y ese momento dos supone que ha habido antes una impresión que podemos llamar preverbal. Es ahí donde les vuelvo a hacer hincapié en que nosotros como humanos tenemos aquí dos mitades. Una que por lógica empieza a entender desde el lenguaje, pero otra que ni siquiera ha requerido el lenguaje, sino que ha estado ahí para sentir todo, para apreciar todo, para aprender con H intermedia o comprender con H intermedia, que tiene que ver con ser antes del lenguaje. Y eso va a ser capital para lo que nos va a decir hoy, porque nos lo va a decir desde el lenguaje. Pero lo que nos va a hacer sentir, yo esto que traigo hoy es como la cuarta o quinta vez que lo he leído y todavía me sigue sorprendiendo, porque es como si no me dejara, del todo no dejara aún atravesar al lenguaje y decir, carambas, es que esto es antes que el lenguaje. Así que hoy nos propongo dos cosas. Una, bueno, tres. Una es la pregunta esta, ¿cómo vamos a romper los obstáculos de la razón? Dos, es lo siguiente, es, y si esto que estamos leyendo aquí lo asumiéramos como una verdad, así fuera por esta hora y media en que nos encontraron. Si esto que estamos leyendo aquí, si esto que hoy nos digan lo asumiéramos como esto, así es, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en nuestras vidas? Si nos tomamos el tiempo, si nos permitimos, no lo voy a cuestionar, lo voy a aceptar, y me lo voy a llevar atrás del lenguaje, que si voy a sentirlo, si eso sucediera, ¿qué podría pasar? Y la segunda invitación es a que hoy, no sé cómo se hace, aunque yo en mi mundo sé cómo lo hago yo, pero no sé cómo lo hacen los demás, hagamos como una especie de apertura también de corazón para que esto que vamos a escuchar hoy, ojalá lo oyera el corazón, aunque el corazón siempre lo oye, pero es que la razón se mete, y hay veces se interpone y dice, no puede ser, no puede ser. Les estoy dando como unos preámbulos, porque lo que nos va a revelar hoy es aún mucho más grande. Bueno, hoy también tendremos de nuevo a Ramana Maharshi, que me encanta cuando él viene, porque me parece muy curioso la pregunta que vamos leyendo, y lo que viene diciéndonos Neil Donald Walsh. Y también traje otro pellizquito de lectura para hoy, que es una fabulosa, extraordinaria escritora, no puedo quitarle los adjetivos, perdón por la personalización de mi impresión, que es Helen Keller. Helen Keller tiene un libro que se llama El mundo en el que vivo. Si no conocen a Helen Keller, les cuento muy rápido. Es una norteamericana que nace, no, no nace, ella hacia los ocho o nueve meses de edad queda sordociega, y es más o menos a la edad de seis años que ella conoce a su maestra Anne Sullivan, quien la regresa al mundo porque le enseña el mundo a través de un lenguaje que ella se inventa haciéndole unos signos en las manos, y ella empieza a entender el mundo. Y esta mujer tan superior, que fue tan inteligente para su momento, ella es contemporánea con Einstein, fue una mujer tan brillante que justamente por ser mujer se creyó que ella fingía su ceguera o su sordera, porque esta mujer se volvió absolutamente brillante a partir de este encuentro con Anne Sullivan en la medida en que ella crecía, se hizo escritora, y la escritura que ella tiene, pues en nada demuestra que sea una persona que no ha visto, pero ella no vio nunca con estos ojos, sino con los ojos del alma, ni tampoco escuchó con estos, sino con los oídos del alma, y nos da unas lecciones que para mí ella siempre ha sido un ejemplo de extraordinaria lectora, porque se supone que para leer necesitamos los ojos y las orejas, y no es cierto, porque esta mujer no tuvo ninguno de los dos, y aún así apreció el mundo, aprendió a hablar tocando con la mano al cuello de las personas, y podemos verla, hay videos de ella en YouTube, y ella adquirió un sonido, y logró generar lenguaje, aun cuando no lo escuchara y fuera solo a través de un tacto. Entonces, hoy traigo un fragmentito de su texto, El mundo en el que vivo, era una gran creyente en este Dios que estamos entendiendo ahora, que es un Dios que habita en nosotros, y que es la potencia creadora de todo, y en su lenguaje, que es su libro, a mí me sobrecogía cada palabra también, y me hacía sentir lo poco que estaba usando mis sentidos, porque nos demuestra la capacidad de ver a través de los sentidos, que es súper importante, o sea, ser capaz de ver más allá de los sentidos, y ser capaz de escribir más allá de las referencias que marcan los ojos, o que marca la audición. Ella me parece un testimonio de fe, de lo que es la fe, y lo que hoy vamos a entender, la fe como cosas que no se ven, que ni siquiera se escuchan, pero que están allí. Entonces, traje una cosita súper chiquita de ella, luego traeremos otros listitos de ella, que es este. Piensen en esto, esta persona jamás pudo ver ni escuchar, y pensemos en las palabras que utiliza. Las infinitas maravillas del universo no son reveladas en la exacta medida en que somos capaces de recibirlas. La agudeza de nuestra visión no depende de cuánto podemos ver, sino de cuánto podemos sentir. Pero el simple conocimiento no crea belleza. La naturaleza canta sus más exquisitas canciones a quienes la aman. No descubre sus secretos a quienes acuden a ella únicamente para satisfacer su deseo de análisis, para recoger datos, sino a quienes perciben en la abundancia de sus fenómenos sugerencias de sentimientos delicados, sublimos. Esta gotita que les traje es una gotita como un elixir. Para mí es como una cosita muy pequeñita que nos dicen, que es como abrirnos a la delicadeza del mundo. No es a través de la razón ni de los sentidos. La razón como la expuse hace un momento, o sea, una razón única y exclusivamente ordenada, sino también el permitirnos percibir incluso lo que no se ve. Eso es parte como de este terreno de lo sublime, del orden de lo sublime. Y la quise traer porque acordémonos que Dios le dice a Nil que existen dos reinos. El reino de lo sublime y el reino de lo relativo el reino de lo sutil y el reino de las relaciones, dice él. Y en el reino de lo sutil es cuando nos dice que están las tres guiadas, que somos tres cosas al tiempo. La semana pasada nos habló de pensamiento, palabra y acción. Eso es algo que también tenemos que tener en la cabeza. Y las relaciones generales, decía, son las guiadas. Lo sutil son tres, son triadas. Cuerpo, mente y espíritu. Las relaciones generales son guiadas. Y esas guiadas también es algo que necesitamos para entender el mundo material, como por ejemplo, decir día y noche, blanco y negro, risa y llanto, luz y oscuridad. Bueno, estas guiadas, lo que pasa con las guiadas es que recordemos que terminan generándonos muchas veces un pensamiento que al ser binario es un pensamiento que puede ser también estrecho, dado que vemos las cosas solo en un ángulo. O todo es luz, o todo es oscuridad, o solamente persigo el mundo de lo positivo y me lleno, por ejemplo, de frases positivas, sin darme cuenta que también existe el otro mundo que podemos denominar negativo, pero no necesariamente por negativo, quiere decir que va a ser malo. Ay, por alguna razón creo que perdimos a Mariana, seguramente ya volverá, se estará conectando en este momento. Voy a ver si hay alguien aquí, bueno, está aquí conmigo en este momento está Simón, también te saludo, Simón. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a quienes han continuado, porque sé que hay gente que también ha estado viendo el programa, independientemente de que aparezca su nombre, pero que ha estado viendo el programa durante muchas sesiones o desde que empezó, aprecio también el que estén aquí, porque esa energía poderosísima es una energía que funciona para que yo también tenga claro hacia dónde me estoy dirigiendo, que no es única y exclusivamente hablarle como a un nadie que está en el mundo virtual, sino a unos alguienes que sé que están interesados y trabajando también en este camino de la autoindagación. Así que muchas gracias por su presencia simultánea de aquellas personas que estuvieron desde el principio, como Simón, como Carmen Elisa, como María Elvira, que sé que de pronto escucha todavía como Mariana, de dar las gracias de continuar porque esto es entre personas, independientemente de que tenga yo aquí como un proceso de hablar mucho más que los demás, esto es entre personas, su energía es súper vital. Bueno, entonces estábamos hablando antes de que te fueras un poquito, Mariana, era de esta triada versus diada y tener cuidado con la diada que nos hace a veces tener pensamientos que son muy binarios, bueno o malo, y eso nos vuelve muy maniqueos. Mientras que este reino de lo sutil ya nos habla de que no hay dos, hay tres, aunque existen los dos, eléctrica y sin luz. Dice, ay, no digas, ¿quedaste como sin luz? Ay, Mariana. Pero aquí estás, aquí estás. Bueno, es que Mariana está igual que nosotros está aquí en Villa de Leiva y entonces nosotros somos, como que nos toca estar siempre muy pendientes de que no suceda nada que tenga que ver con los servicios, que no sopla el viento hay veces para que no se vaya el internet, que no se vaya la luz, o sea, todas estas cosas nos ocurren, sin embargo, miren, aquí estamos, aquí seguimos y aquí lo intentamos, a mí también a veces me pasa por eso que la emisión no sale como de mi todo perfecta, pero aquí estamos. Bueno, antes de meternos con el pellizco de Ramana Maharshi vamos a hacer nuestro ejercicio de respiración justamente para que lleguemos con los dos hemisferios cerebrales. Recuerden, recuerda que a mí me gusta retirarme un poquito de la mesa, tú también Mariana, si estás con una mesa trata de retirarte un poquito, se te perdió la cámara, tal vez si te quedas con la cámara cerrada, te vaya mejor para que no se te vaya el internet en caso dado. Yo estoy aquí súper pendiente de ti, también, como lo hiciste ahorita muy bien por el chat, puedes estar aquí presente. Entonces, nos retiramos un poquito de aquello que nos tape un poco la panza o nos genere como una gran cercanía, eso tiene que ver con la proxemia, o sea, con las distancias, porque nosotras, nosotros como humanos no solo somos este cuerpo, esta carne física, sino que también nos expandimos un poco más, entonces por eso requerimos estar un poquito hacia atrás. Y ahí, recordemos, si estamos sentadas en sillas, pues que estemos tocando el suelo, si estás sentado, sentada con las rodillas cruzadas, está perfecto, o si estás parado, parada, haciendo el desayuno, pues busca es la sensación también de estar en contacto con la tierra y en contacto también con el cielo, que son las dos energías que queremos conectar aquí. La energía telúrica, estamos hacia la tierra, que esa, por ejemplo, uno se conecta, si estás sentado con los isquiones también, los huesitos que están entre las nalgas, son las que nos ayudan a conectar también entre la tierra los pies, o sea, estos puntos de contacto con la silla o con el suelo y toda la energía también que queremos que se eleve hacia el cielo, que sea como si la coronilla nos jalaran un poquito de acá. Y a mí me gusta cerrar los ojos para que toda la información visual, por ejemplo, de la cual careció Helen Keller y no era necesario digamos esa información para abrirse a entender, a comprender, a saborear al mundo. Entonces hay veces este mundo, este reino de lo sutil, podemos convocarlo de forma más rápida con los ojos cerrados. Esa es la invitación de que cerremos los ojos. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca tres veces, recordemos que la vocal A o el sonido nos sirve para soltar y ese soltar también nos permite hasta bajar los hombros, o sea, dejemos que se suelten los hombros y se separen de las orejas porque muchas veces tenemos una posición un poco como contrahecha, como que nos achicamos ahí. Entonces vamos vamos a inhalar y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Muy bien, a veces estos tres momentos de frenar son necesarios para volver a conectar con que no solo somos una entidad afuera, la vigilia a veces nos hace sentir que estamos hechos solo para estar afuera como ya en labores, sino que al tiempo estamos habitando estos reinos también el interior y el exterior. Y estamos buscando que comulguen entre los dos. Bueno, ahora sí vamos a ayudarle a esa respiración a que se igualen y lo que hacemos es contar del uno al cuatro es ideal si podemos tener cuatro momentos de respiración del uno al cuatro. si luego nosotros queremos hacerlo más largo en la exhalación podemos hacerlo aquí lo hacemos así cortico para darle tiempo pues a la lectura a los textos y a la charla que es lo más importante pero aquí pero no quiere decir que lo más importante no sea respirar o sea que puedes parar también el video y hacerlo más largo lo que necesites para estar más conectada conectado aquí. Vamos a hacer hoy tres respiraciones inhalación y exhalación por la nariz y voy a contar las dos primeras vamos a hacerlo en cuatro tiempos y en la tercera me silencio para que lo hagamos mentalmente al final de esta podemos hacer una inhalación por nariz y una exhalación nuevamente por boca pero ya no con la vocal A sino puede ser por ejemplo con un sonido de TS que suena y al finalizar de sonar ese que estamos sacando el aire abrimos los ojos eso es algo que podemos hacer entonces vamos a iniciar si necesitas acompañar este ejercicio de tocar tu panza un momento y tu corazón para entender dónde estás respirando se puede si no lo necesitas se puede es decir no es que haya una única manera hay muchas cosas vamos a iniciar suelta de nuevo el aire por la boca y te acompaño en uno dos tres cuatro sostén el aire dos tres cuatro exhala cuatro contra el abdomen hacia las costillas tres dos uno retene el aire dos tres cuatro inhala despacio uno desde el abdomen dos tres cuatro sostén el aire cuatro tres dos uno exhala despacio cuatro tres dos uno sostén el aire y el abdomen comprimido dos tres cuatro inhala y in silencio tres 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 y tres dos tres 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 pero sí raises normal y luego inhalas y exhalas despacio con T.S. antes de abrir los ojos. Inhalamos por nariz y exhalamos por boca. Abrimos los ojos, despacio. Abrimos los ojos, despacio. Preguntas interesantísimas y hoy vamos a ver la pregunta 19 y la pregunta 20. La 19 es, ¿qué es el desapego? A medida que los pensamientos surgen, ir destruyéndolos por completo, sin dejar residuo alguno. Y en el mismo lugar donde se originan, eso es desapego. Tal como el pescador de perlas se ata una piedra a la cintura y se hunde hasta el fondo del mar para allí recoger las perlas, así cada uno de nosotros debe armarse de desapego, zambullirse en el interior de sí mismo y obtener la perla del ser. 20. ¿No es posible que Dios y el gurú efectúen la liberación de un alma? 20. Dios y el gurú no harán más que mostrar el camino hacia la liberación. No serán ellos quienes conduzcan al alma, al estado de liberación. 21. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. 22. Así como la presa no ha caído en las garras de un tigre, así como la presa que ha caído en las garras de un tigre no tiene escapatoria, 23. Así aquellos que han penetrado en el ámbito de la graciosa mirada del gurú serán salvados por él y no se perderán. Y sin embargo, cada uno por su propio esfuerzo deberá proseguir por la senda que le ha mostrado Dios o el gurú y alcanzar la liberación. 23. Uno solo puede conocerse a sí mismo con el ojo de su propio conocimiento y no con el de nadie más. 24. ¿Aquel que es Rama necesita la ayuda de un espejo para saber qué es Rama? 24. Bueno, yo creo que aquí, si escuchamos bien a este señor, también tenemos mucho, mucho que masticar en lo que nos van diciendo estos personajes que terminan siendo nuestros maestros, que terminan siendo el gurú. Hay un gurú, un maestro que se llama Yogananda, no sé si lo conocen, que tiene un libro precioso, que también es un libro que seguramente dará ocasión también para un leer, para sanar, que es autobiografía de un yogui. Y ahí él nos comenta cómo en ocasiones para las personas que no tenemos un gurú, que no se nos ha revelado un gurú, aunque estemos en procesos de autoindagación, de querer saber quiénes somos, qué es la existencia, y no hemos tenido la oportunidad aún de tener al maestro al frente. Yogananda dice que en ocasiones el maestro puede estar en los libros, puede ser un libro. Cuando ese libro nos abre puertas en la mente y nos toca en lugares tan profundos, ese es nuestro gurú. Yo creo que, por ejemplo, conversaciones con Dios puede ser, para mí ha sido otro de esos gurús, porque creo que miento cuando digo que no he tenido maestros, claro que los he tenido y los he tenido, sí, ahí en los textos. Pero me refiero, es que hay veces uno puede echar de menos o tener esta historia de ojalá yo tuviera este gurú que me estaba buscando o que estaba esperándome y que me va a ayudar como a revelar en mí una serie de conocimientos que pueden estar ahí como un poco rígidos, que les falta esta energía sagrada y que es lo que hace muchas veces la presencia cercana al gurú, y es que todo empieza a eclosionar, a abrirse, a anotarse de forma más clara. Pues los libros, y este en particular, puede generarnos, si nos permitimos, si damos permiso a que eso ocurra, puede generarnos grandes revelaciones. Recordemos que este libro nos dice, no se trata de quien me oiga, sino de quien me escuche de verdad. Y eso es lo que hoy vamos a procurar hacer. Bueno, Mariana, no sé si tú tienes en este momento, el micrófono es tuyo, por si quieres decirnos algo que viviste la semana pasada, si quieres compartir algo, si quieres darnos una pregunta que tienes, si quieres contar algo, este es el momento antes de que nos metamos, y luego por supuesto charlaremos un poquito cuando nos salgamos a ver qué pasó. Gracias, Mónica. Yo creo que una de las cosas que, a raíz de estar conectada con leer para sanar y varias cosas, coincidencias en la vida, tal vez una de las preguntas que me hago a mí misma y un poco la pongo acá, es tantas luces que tenemos en un momento dado a través de los libros y de espacios como este, ¿cuál es el pequeño eslabón que nos hace falta para que ese entendimiento lo pueda encarnar? Es como una pregunta que tengo permanentemente, hay momentos en como tú lo dijiste hace un rato, de hecho dijiste cómo romper los obstáculos de la razón, y de cómo estos grandes entendimientos en un momento, es como un instante, como se esfuman y no puedo hacer uso de ellos. Es la pregunta en la que estoy ahorita. Bueno, gran pregunta, yo también pongo a grabar dentro de mí, que no lo había hecho, gran pregunta, Mariana, y creo que es una pregunta hermana de esta, de cómo romper los obstáculos de la razón, es lo mismo, cómo encarnar esto, estas luces, como las llamas tú que tenemos, cómo hacer para que ya se nos queden adheridas. Yo estoy igual que tú, yo creo que se trata también de ir soltando, y me parece que estos espacios nos ayudan, más todos los que usemos en forma personal, nos ayudan como a ir desprendiendo, me parece a mí un poco, la sujeción que tiene el ego, llamado el ego, este apego, haciendo un guiño a lo que nos acaba de decir Ramana Maharshi, este apego que hemos tenido es a lo que creemos ser nosotros mismos, digamos este apego de Mónica a ser Mónica, de Mariana a ser Mariana, de Simón a ser Simón, nos cuesta trabajo como quitarnos de ahí para entender, oye, pero si es que eres mucho más que Mariana, eres mucho más que una Mónica, eres mucho más que un Simón, mucho más que una Marta, un Rocío, o un Rocío, un José, bueno, como sea el nombre que sea, somos mucho más que eso, porque somos un ser absolutamente todopoderosa, todopoderoso y creador, pero tenemos mucho apego a esta noción, se me ocurre que lo que vamos haciendo es como desprendiéndonos un poco de eso para poder sentir nuestra gracia, ¿no?, nuestro Dios en nosotros, es que esta noción de que dentro del corazón han ido a un Dios que está esperando nacer, como dicen en la India, pues esto es una cosa como, ¿qué, qué?, aquí yo tengo Dios, ¿no es acaso solo un músculo? Sí, es que Dios está dentro de ti, es que Dios eres tú, nos ha dicho ya Dios en esta noción de ser creadores, pero Él mismo nos ha contado como no nos creemos el cuento, por eso volvemos como otra vez a quedar un poco contraídos y no en este proceso de expansión, que es lo que debemos permitirnos. Bueno, vamos a meternos, entonces voy a ver si Simón quería decirnos algo y lo hizo por aquí de pronto, nos saluda, yo también te saludo, Simón, y bueno, hay un todo bien que está por ahora poniendo en este lado. Vámonos entonces ahora sí al texto, ya comparto pantalla para quienes quieran en la pantalla y ya te digo, por si te perdiste donde íbamos, Mariana que está siguiendo el libro, quedamos en la 119 de la edición que yo les suelo sugerir que es este de bolsillo de Penguin Random House. Si la siguen mientras yo les leo acá, es posible que encuentren diferencias, debo decir que es mucho más bonita esta, más precisa y me parece también en un español mucho más generalizado, no obstante la que venimos leyendo nos funciona y yo hago aquí el ejercicio de tratar de quitar vosotros, que en el español colombiano no lo entendemos muy bien, yo hago aquí en simultáneo la intención de generar la traducción, pero cualquiera que sigamos, tratemos de abrirnos, ¿no? De abrir la cabeza para recibir esta información y sobre todo la información que está detrás de la palabra, que es la invitación que les hacía hoy. Bueno, esta una vez ya pongo aquí, comparto aquí y me vengo al texto, que creo que ahí se está compartiendo. Te agradezco, Mariana, si me cuentas si se está compartiendo, si lo ves en pantalla, que yo cuando comparto no veo. O si no, ya miro aquí. Todavía no, yo no lo veo. ¿Tú no lo ves en pantalla? Ay, no me digas eso. Porque yo lo veo aquí como si sí lo estuviera viendo. Aquí me dice como si lo estuviera compartiendo. Debería estar viendo el texto que hemos visto las veces anteriores, ¿cierto? Sí, deberías estarlo viendo. No, todavía no se ve. No sé si es mi internet. Recuerda que yo estoy con datos. Puede ser eso. Espérate, yo ya miro aquí desde el celular y reviso si se ve. Y de pronto ya estamos mostrándolo. Tienes toda la razón, no se ve, no se ve. Entonces estoy compartiendo mal. Voy a dejar de compartir aquí. Y ya voy. Bueno, todas las cosas que me pasan de principiante aquí. Esta principiante aunque llevo 12. Ah, con esta sería o la doceava o décimo segunda. Décimo segunda. Bueno, a ver, aquí parece que ya lo logro. Décimo segunda emisión. Vamos a ver si lo logré. Sí. Ahora sí lo logré. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Ahí voy aprendiendo. Bueno. Vamos entonces a ver qué habíamos visto. Recordemos que la sesión anterior nos dijo 10 puntos que le estaba creándole como una especie de resumen a Neil sobre 10 puntos que le decía a él. Esto es lo que ayudaría a que tu vida fuera un poco más organizada. No es esa la expresión exacta de Neil, pero él le está preguntando algo así, que tiene que ver. Recuerden que este primer libro es él tratando de entender cómo hago para que esta vida que llevo en semejante desorden se pueda organizar. Entonces, ya él le dijo estos 10 primeros. Y esos 10 primeros fueron suficientemente gruesos. Voy a hacer muy rápido un recuerdo, un recuento de esto. Nos dice que Dios es el creador. Nos habla de estos tres seres que somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se llaman también mente, cuerpo y espíritu. Súperconsciente, consciente y subconsciente. Y que después nos dice son pensamiento, palabra y acción. Hay un punto aquí que no quisiera que pasáramos muy rápido, sino que lo detuviéramos, que es este 7, que me parece súper capital. Y es cuando él dice, pensar, decir y hacer algo. Si no creéis verdaderamente en ello, es imposible. Por lo tanto, el proceso de creación debe incluir la creencia o el conocimiento. Este es fe, esto es fe absoluta. Es como dice este texto. Voy a leerlo de aquí, este 7. Porque creo que aquí nos está regalando otra cosa gigantesca. Que es que entendamos qué es la fe. Porque me parece que muchas veces lo que tenemos es un conflicto con qué es la fe. De venido de unas creencias que nos hicieron una fe muy estrecha, a mi parecer. O fue por lo menos lo que yo viví. Y él nos habla aquí de realmente qué es la fe. Pensar, hablar y hacer algo en lo que no crees realmente es imposible. Por tanto, el proceso de creación debe incluir creer y saber. Esta es la fe absoluta. Esto va más allá de la esperanza. Esto es saber una certeza. Esto es saber una certeza. Por tu fe serás curado. Por tanto, la parte que se hace de la creación siempre incluye conocimiento. Es una claridad instintiva. Una certeza total. La completa aceptación de algo como realidad. Y fíjense que luego nos dice. Este punto de conocimiento es un lugar de gratitud intensa e increíble. El agradecimiento por adelantado. Creo, y no sé si ustedes quieran decir otra cosa al respecto, pero creo que lo que nos está señalando aquí tiene que ver con que la fe se da sobre algo que aún ni siquiera está manifestado. Que el conocimiento se da primero que la experiencia que luego aparece o vamos a ponerlo de este modo. Si nosotros queremos o estamos atravesando una enfermedad, nosotros creemos que para sentir nosotros, muchos de nosotros, entre esos yo, no sé si tú a ti te pasa. Entonces, creemos que para sentir la salud tendría que haber pasado ya el momento de la enfermedad. Pero lo que nos dice aquí sobre la fe es que tiene que ver con que yo creo algo antes de que haya ocurrido. Y ese creo tiene que ver con que lo voy a crear también al mismo tiempo. Recordemos que cuando el verbo se utiliza en esta palabra, en esta designación que es creo, están en español, están los dos verbos al tiempo concluyendo, el verbo donde estoy creando y el verbo donde estoy creyendo, ambos se dicen igual, creo. Entonces, cuando yo creo, crear y creer están al mismo tiempo y son anterior al evento, ahí está la fe pura. Pero nosotros estamos esperando. Voy a poner otro ejemplo. Yo quiero ser feliz. Digamos que diga yo quiero ser feliz. Y digo que quiero ser feliz cuando pienso que tengo que tener A, B y C para esa felicidad. Voy a poner que tenga una casa junto al lago, que trabaje en determinado lugar, que tenga una pareja. Digamos que estas tres cosas son las que yo he considerado cuando las tenga voy a ser feliz. Entonces, postergo todo a ese momento y no creo en que pueda crear antes ese espacio de felicidad. Lo que nos dice aquí de que es fe absoluta es ese momento en donde tengo una certeza previa. Porque estoy agradeciendo por adelantado algo aunque no lo vea. Eso es fe. Eso es fe. Es lo que nos está diciendo y eso me parece un regalo gigantesco porque no es cuando yo vea, es antes, lo siento y sé que está en mí. Por ejemplo, si yo quiero despertar, sé que está en mí la posibilidad de despertar. Ay, creo que te había perdido, Mariana. Creo que te había salido porque volviste. Aquí estás de nuevo. Listo, te tengo dos veces, Mariana. Okidoki. Bueno, entonces, ese punto es súper, súper importante. Y ahí fue donde nos quedemos y quedémonos con esa información. Ahora nos dice, le dice Neil, después de que le ha dicho esto, le dice Neil a Dios. Si es tan sencillo como eso, si todo lo que necesitamos son esas diez etapas, porque no es así para la mayoría de nosotros, si es así, y para todos ustedes. Algunos de ustedes utilizan el sistema conscientemente, con pleno conocimiento, y otros lo utilizan inconscientemente, sin saber siquiera lo que están haciendo. Algunos de ustedes caminan despiertos y otros caminan dormidos. Pero algunos, pero todos ustedes están creando su realidad, creando, no descubriendo, utilizando el poder que les he dado y el proceso que acabo de describir. Así pues, me has preguntado cuándo despegará tu vida y te he dado la respuesta. Harás que tu vida despegue cuando primero logres pensar en ella con suma claridad. Piensa en lo que quieres ser, hacer y tener. Piensa en ello a menudo, hasta que lo veas muy claro. Miren, créalo, es lo que le está diciendo, créalo. Entonces, cuando logres dicha claridad, no pienses en nada más. No imagines otras posibilidades. Disciplina tu mente para que mantenga con firmeza el pensamiento creador original. Cuando tus pensamientos sean claros y firmes, empieza a hablar de ellos como verdades. Grítalos fuerte, utiliza el gran mandato que hace surgir el poder creador, yo soy. Afirma, yo soy a los demás. Yo soy constituye la más poderosa afirmación creadora del universo. Sea lo que sea lo que pienses, sea lo que sea lo que digas, tras las palabras yo soy, ello pondrá en movimiento dichas experiencias, hará que surjan, las llevará a ti. No hay ningún otro modo de que el universo pueda funcionar, ninguna otra ruta que pueda tomar. El universo responde al yo soy, como un genio en una botella. Dices, libera toda duda, rechaza todo temor, descarta todo pesimismo, como si dijeras, póngame una barra de pan. Pero todo esto resulta más fácil de decir que de hacer. Desecha todos los pensamientos negativos de tu construcción mental. Podría ser también, sube al Everest antes de almorzar. Se trata de una orden excesivamente grande. Canalizando tus pensamientos, ejerciendo un control sobre ellos, no es tan difícil como parece. En este sentido, tampoco lo es subir al Everest. Es cuestión de disciplina. Es cuestión de proponérselo. El primer paso consiste en aprender a controlar sus pensamientos, a pensar en lo que piensas. Cuando te sorprendes a ti mismo teniendo pensamientos negativos, pensamientos que niegan tu más alta idea de ti mismo, piensa otra vez. Quiero que lo hagas literalmente. Si piensas que estás abatido, hecho polvo, y que de ahí no puede salir nada bueno, piensa otra vez. Si piensas que el mundo es un lugar malo, lleno de acontecimientos negativos, piensa otra vez. Si piensas que tu vida se rompe en pedazos y te parece que nunca la podrás recomponer, piensa otra vez. Puedes entrenarte en hacer esto. Fíjate en lo bien entrenados que están en no hacerlo. Gracias. Nunca nadie me había expuesto el proceso de una manera tan clara. Quisiera que fuera tan fácil de hacer como de decir, pero al menos creo que ahora lo entiendo con claridad. Bueno, si necesitas un repaso, disponemos de varias vidas. Capítulo 5 ¿Cuál es el auténtico camino hacia Dios? ¿La renuncia, como creen los yoguis, y el llamado sufrimiento? ¿Es el sufrimiento y el servicio, la vía para llegar a Dios, como afirman muchos acetas? ¿Ganaremos el cielo si somos buenos, como enseñan tantas religiones? ¿O bien somos libres de actuar como queramos, de violar o ignorar cualquier norma, de dejar de lado todas las enseñanzas tradicionales, de sumergirse en la satisfacción inmoderada de todos los deseos, para así hallar el nirvana, como afirman muchos filósofos de la nueva era? ¿Cuál es el camino? ¿Unos patrones morales estrictos? ¿O hacer lo que a uno le venga en gana? ¿Cuál? ¿Los valores tradicionales o improvisar sobre la marcha? ¿Cuál? ¿Los diez mandamientos o las siete etapas de la iluminación? ¿Quieres una necesidad de que sea un camino u otro, no? ¿No podrían ser todos ellos? No lo sé, es lo que pregunto. Te contestaré, pues, de modo que mejor puedas entenderlo. Aunque déjame que te diga que la respuesta está dentro de ti. Se lo digo a todos aquellos que escuchan mis palabras y buscan mi verdad. Se manifiesta a todo corazón que se pregunte seriamente cuál es el camino hacia Dios. A cada uno le es dada una sincera verdad. Ven a mí por el camino de tu corazón. No a través del viaje de tu mente. Nunca me encontrarás en tu mente. Para conocer realmente a Dios, has de apartarte de tu mente. Pero tu pregunta requiere una respuesta. Y no quiero alejarme de la cuestión. Empezaré con una afirmación que te asustará y que quizá ofenda la sensibilidad de mucha gente. No existen los diez mandamientos ni nada parecido. ¡Dios mío, no! No. ¿Quién habría de mandarlos? ¿Yo? ¿Y para qué se necesitarían tales mandamientos? Cualquier cosa que yo quiera es mis de paz. Entonces, ¿para qué hace falta mandar nada? Y si yo hubiera promulgado mandamientos, ¿no se cumplirían automáticamente? ¿Cómo podría querer que algo fuera tan mal que yo lo mandara y luego me sentara y observara que no era así? ¿Qué clase de rey haría eso? ¿Qué clase de gobernante? Pero déjame que te diga que yo tampoco soy un rey ni un gobernante. Soy simple y asombrosamente el creador. Pero el creador no gobierna, sino que sencillamente crea. Crea. Y sigue creando. Yo los he creado a ustedes y los he bendecido a imagen y semejanza mía. Y les he hecho ciertas promesas y he establecido ciertos compromisos con ustedes. Les he dicho en un lenguaje sencillo, ¿qué pasará con ustedes cuando sean uno conmigo? Tú eres un buscador sincero, como lo era Moisés. También él, como sabes, se alzó frente a mí pidiéndome respuestas. Oh, Dios de mis padres, clamaba. Dios mío, dígnate mostrarte a mí. Dame una señal que yo pueda contar a mi pueblo. ¿Cómo podemos saber que somos los elegidos? Y yo acudí a Moisés, tal como ahora he acudido a ti, con una divina alianza, una eterna promesa, un compromiso cierto y seguro. ¿Cómo puedo estar seguro? Preguntaba Moisés quejumbrosamente. Porque yo te lo he dicho. Le respondí. ¿Quién es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios no era un mandamiento, sino una alianza. Estos, pues, son los diez compromisos. Sabrás que has aprendido el camino hacia Dios y sabrás que has encontrado a Dios porque se darán estas señales, estas indicaciones, estos cambios en ti. Uno, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y no tendrás más Dios que yo. Dejarás de rendir culto al amor humano, al éxito, al dinero, al poder, ni a ningún símbolo de estos. Apartarás de ti esas cosas, como un niño aparta los juguetos, no porque sean indignas, sino porque se te habrán quedado pequeñas. Y sabrás que has emprendido el camino hacia Dios porque, dos, no usarás el nombre de Dios en vano, ni me invocarás para frivolidades. Entenderás el poder de las palabras y de los pensamientos y no pensarás en invocar el nombre de Dios de una manera impía. No utilizarás mi nombre en vano, porque no podrás hacerlo, puesto que mi nombre, el gran yo soy, nunca se usa en vano, es decir, sin resultado, ni puede usarse. Y cuando hayas encontrado a Dios, lo sabrás. Y te daré también estas otras señales. Tres, te acordarás de reservarte un día al que llamarás santo. Esto, para que lo que hagas no se quede en ilusión, sino que te haga recordar quién y qué eres, y luego pronto llamarás a cada día domingo y a cada momento santo. Cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre, y sabrás que eres el hijo de Dios cuando honres a tu padre, madre, Dios, en todo lo que digas, hagas o pienses. Y en la medida en que honres a tu padre, madre, Dios, y a tu padre y a tu madre en la tierra, pues ellos te han dado la vida. Así también honrarás a todo el mundo. Cinco, sabrás que has encontrado a Dios cuando sepas que no asesinarás, es decir, que no matarás deliberadamente y sin causa. Pues aunque sepas que en ningún caso puedes acabar con otra vida, todavía, todavía es eterna. No querrás poner fin a ninguna encarnación concreta, ni cambiar ninguna energía vital de una forma a otra, sin la más sagrada justificación. Tu nuevo respeto por la vida hará que respetes todas las formas de vida, incluyendo las plantas y animales. Y solo las alterarás si escenarás de un bien mayor. Y también te enviará estas otras señales para que sepas que te hallas en el camino, debe ser, y también te enviaré. Seis, no mancharás la pureza del amor con la falta de honradez y el engaño, Puesto que eso es adulterio. Te prometo que cuando hayas encontrado a Dios, no cometerás adulterio. Siete, no tomarás lo que no sea tuyo, ni cometerás fraude ni estafa, ni harás daño a otro para poseer algo, puesto que eso sería robar. Ocho, te prometo que cuando hayas encontrado a Dios, no robarás, ni tampoco. Ocho, dirás algo que no sea verdad, y por lo tanto, no levantarás falso testimonio. Nueve, codiciarás a la esposa, tampoco codiciarás a la esposa de tu prójimo, ya que, ¿por qué ibas a querer la esposa de tu prójimo? Si sabes que todas las demás son tus esposas. Diez, codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ya que, ¿por qué ibas a querer los bienes de tu prójimo? Si sabes que todos los bienes pueden ser tuyos, y que todos los bienes pertenecen al mundo. Sabrás que has encontrado el camino hacia Dios cuando veas estas señales. Pues te prometo que nadie que realmente busque a Dios hará estas cosas durante mucho tiempo. Sería imposible que continuara realizando estas conductas. Estas son tus libertades, no tus restricciones. Estos son mis compromisos, no mis mandamientos. Puesto que Dios no manda sobre lo que ha creado, sino que simplemente dice a sus hijos, así es como sabréis que llegáis a casa. Moisés preguntaba sinceramente, ¿cómo puedo saberlo? Dame una señal. Formulaba la misma pregunta que tú planteas ahora. La misma cuestión que plantea todo el mundo, en cualquier lugar, desde el principio de los tiempos. Mi respuesta es igualmente eterna. Pero nunca ha sido, ni nunca será un mandamiento. ¿A quién iba a mandarte? ¿Y a quién iba a castigar si mis mandamientos no se cumplían? ¿Sólo a mí mismo? Entonces, ¿no tengo que cumplir los diez mandamientos para ir al cielo? No, no existe ese ir al cielo, ni nada semejante. Solo existe una certeza de que ya estás allí. Solo existe una aceptación, un conocimiento, no un trabajo o un esfuerzo para merecerlo. No, no puedes ir a un sitio si ya estás en él. Para hacerlo, tendrías que abandonar el sitio donde estás. Y eso frustraría todo el propósito del viaje. La ironía es que la mayoría de las personas creen que deben abandonar el sitio donde están para alcanzar el lugar a donde quieren ir. Así, abandonan el cielo con el fin de alcanzar el cielo, cosa que hacen pasando por el infierno. La iluminación consiste en entender que no hay ningún sitio a donde haya que ir. Nada que se tenga que hacer. Ni nadie que se tenga que ser. Excepto precisamente quien uno está siendo en este momento. Estás haciendo un viaje a ninguna parte. El cielo, como lo llaman. No está en ninguna parte. Y de estarlo. Todo el mundo dice lo mismo. Al final me volveré loco. Sí, el cielo está aquí ahora. ¿Cómo es que no lo veo? ¿Por qué no lo percibo? ¿Y por qué el mundo es la porquería que es? Entiendo tu frustración. Es casi tan frustrante tratar de entender todo esto como tratar de hacer que alguien lo entienda. Espera un momento. ¿Intentas decirme que Dios puede sentir frustración? ¿Quién crees que inventó la frustración? ¿Imaginas acaso que ustedes pueden experimentar algo que yo no pueda? Te lo aseguro. Cualquier experiencia que ustedes tengan yo la tengo. ¿No ves que me estoy experimentando a mí mismo a través tuyo? ¿Para qué otra cosa crees que es todo esto? De no ser por ustedes, por ti, yo no podría conocerme a mí mismo. Yo te creé. De modo que pudiera conocer quién soy. Ahora bien, no quisiera destruir todas tus ilusiones sobre mí de golpe. Así, te diré que en mi forma más sublime, lo que tú llamas Dios, no experimento frustración. Vaya, eso está mejor. Por un momento me habías asustado. Pero no es porque no pueda, sino sencillamente porque no quiero. Por cierto, que tú podrías tomar la misma decisión. Bueno, frustrado o no, aún me pregunto, ¿cómo puede ser que el cielo esté aquí y yo no lo experimento? No puedes experimentar lo que no sabes y no sabes que estás en el cielo aquí y ahora porque no lo has experimentado. Y es que para ti es un círculo vicioso. No puedes, todavía no has encontrado la manera de experimentar lo que no sabes y no puedes saber lo que no has experimentado. Lo que te invita a hacer la iluminación es saber algo que no has experimentado y así, experimentarlo. El saber abre la puerta a la experiencia y tú crees que es al revés. En realidad, sabes muchas más cosas de las que has experimentado, pero simplemente no sabes que lo sabes. Por ejemplo, sabes que hay un Dios, pero puede que no sepas que lo sabes y de este modo sigues esperando la experiencia y constantemente la estás teniendo, pero la estás teniendo sin saberlo, lo cual es como no tenerla en absoluto. ¡Hombre! Estamos moviéndonos en círculo. Efectivamente. Tal vez en lugar de movernos en círculo, deberíamos ser el propio círculo. Ese no sería un círculo vicioso, sino un círculo sublime. Forma parte de la renuncia, forma parte la renuncia de la auténtica vida espiritual. Sí. Puesto que al final todo espíritu renuncia a lo que no es real y nada de lo que alcanzas en la vida es real, salvo tu conversación conmigo. Sin embargo, no se requiere una renuncia en el sentido clásico de negación de sí mismo. Un auténtico maestro no se priva de nada. Un auténtico maestro simplemente prescinde de ello, como haría con cualquier cosa que hubiera dejado de tener utilidad para él. Hay quienes dicen que debes superar tus deseos, yo te digo simplemente que los cambies. Lo primero supone una rigurosa disciplina. Lo segundo, un divertido ejercicio. Hay quienes dicen que para conocer a Dios debes superar todas las pasiones terrenales. Sin embargo, es suficiente con entenderlas y aceptarlas. Aquello a lo que te resistas persistirá. Aquello que miras desaparecerá, Quienes procuran tan insistentemente superar todas las pasiones terrenales, a menudo ponen en ello más empeño del que uno podría imaginar, con lo cual, eso mismo se convierte en su pasión. Tienen una pasión por Dios, pasión por conocerle, pero una pasión siempre es una pasión y cambiar una por otra no sirve para que desaparezca. Por lo tanto, no juzgues lo que sientes como apasionado, simplemente observalo. Y luego, mira a ver si te sirve en función de quién y qué quieres ser. Recuerda que estás constantemente en el acto de crearte a ti mismo. en cada momento estás decidiendo quién y qué quieres ser. Y en gran parte lo estás decidiendo a través de las opciones que tomas con respecto a quién y qué piensas que es apasionado. Con frecuencia, una persona de la que dirías que sigue un camino espiritual parece que haya renunciado a toda pasión terrenal, a todo deseo humano. Lo que ha hecho es entenderlo, ver la ilusión y prescindir de las pasiones que no le sirven, pero amando siempre la ilusión que no ha llevado hasta allí, la posibilidad de ser enteramente feliz. La pasión es el amor convertido en acción. Es el combustible que alimenta el motor de la creación. es el cambio de los conceptos a la experiencia. La pasión es el fuego que nos lleva a expresar quienes realmente somos. Nunca niegues la pasión, pues eso equivale a negar quién eres y quién quieres realmente ser. La renuncia nunca supone negar la pasión, supone simplemente no preocuparse por los resultados. La pasión es amor por el hacer. El hacer es ser experimentado. Pero, ¿qué es lo que se crea a menudo como parte del hacer? Expectativas. Vivir tu vida sin expectativas, sin la necesidad de obtener unos resultados determinados, eso es la libertad, eso es la santidad, así es como yo vivo. Ramana Maharshi nos dijo desapego. ¿Tú te preocupas por los resultados? En absoluto. Mi alegría reside en creación, no en sus consecuencias. La renuncia no es una decisión de negar la acción, es una decisión de negar la necesidad de obtener un determinado resultado. Hay una gran diferencia. ¿Podrías explicarme qué quieres decir cuando afirmas la pasión es el amor convertido en acción? El ser es el más alto estado de la existencia, su esencia más pura. Es el aspecto de Dios como ahora y no ahora, todo y no todo, siempre y nunca. El ser puro es la divinidad pura, sin embargo, nunca ha sido suficiente para nosotros simplemente ser. Siempre hemos suspirado por experimentar quiénes somos y ello requiere un aspecto totalmente distinto de la divinidad, el hacer. Digamos que en el fondo de tu maravilloso yo, sois ese aspecto de la divinidad llamado amor, eres ese aspecto de la divinidad llamado amor. Por cierto, esa es la verdad acerca de ustedes. Ahora bien, una cosa es ser amor y otra muy distinta a ser un acto de amor. El alma anhela hacer algo de lo que es con el fin de conocerse a sí misma en su propia experiencia. así tratará de realizar su más alta idea por medio de la acción. Este impulso a actuar es lo que se llama pasión. Mata la pasión y matarás a Dios. La pasión es Dios que quiere manifestarse. Pero es que una vez Dios o Dios en ti hace ese acto de amor, Dios ya se ha realizado y no necesita nada más. El hombre por su parte a menudo siente que necesita un beneficio a cambio de su inversión. Si amamos a alguien bien, pero mejor si también somos amados y cosas por el estilo. Eso no es pasión, eso son expectativas. Es aquí la principal fuente de la infelicidad humana, eso es lo que separa al hombre de Dios. la renuncia aspira a poner fin a dicha separación por medio de la experiencia que algunos místicos orientales han llamado Samadhi, es decir, la unidad y unión con Dios, la fusión con y en la divinidad. La renuncia, por lo tanto, renuncia a los resultados, pero nunca jamás renuncia la pasión. En realidad, el maestro sabe intuitivamente que la pasión es el camino, es la vía de la autorealización. Incluso en una perspectiva terrenal se puede afirmar con bastante exactitud que si uno no siente pasión por nada, no tiene vida en absoluto. antes has dicho aquello a lo que te resistas persistirá, aquello que mires desaparecerá, ¿puedes explicármelo? No puedes resistirte a algo sin que ello implique darle realidad. El acto de resistirte o resistirse a una cosa es el acto de darle vida. Cuando te resistes a una energía reconoces que está ahí. Cuanto más te resistas a algo más real lo harás. Sea lo que sea aquello a lo que te resistas, aquello ante lo cual abras los ojos y lo mires desaparecerá, es decir, dejará de mostrar su forma ilusoria. Si tú miras algo, lo miras realmente, verás a su través y a través de cualquier ilusión que muestre, aparecerá ante tus ojos solo su realidad última. Frente a la realidad última, tu insignificante ilusión no tiene ningún poder. No puede seguir manteniendo su poder debilitador sobre ti. Verás su verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿qué ocurre si no quieres que desaparezca lo que estás mirando? Debes quererlo siempre. No hay nada que conservar en tu realidad. Pero si escoges la ilusión de tu vida antes que la realidad última, puedes simplemente recrearla tal como la creaste en un principio. De este modo puedes tener en tu vida aquello que decidas tener y eliminar de tu vida aquello que ya no desees experimentar. Pero nunca te resistas a nada. Si piensas que por medio de tu resistencia lo eliminarás, piensa otra vez. Lo único que harás es colocarla con más firmeza en su lugar. ¿No te he dicho ya que todo pensamiento es creador? Incluso un pensamiento que diga que no quiero algo. Si no lo quieres, ¿por qué piensas en ello? No le concedas un segundo pensamiento, pero si debes pensar en ello, es decir, si no puedes dejar de pensar en ello, entonces no te resistas. En lugar de ello, mira, a lo que sea, directamente acepta tu realidad como creación tuya y luego decide mantenerlo o no, según desees. ¿De qué dependería esa decisión? ¿De quién y qué piensas que eres? ¿Y de quién y qué decides ser? de esto es de lo que depende toda decisión, cualquier decisión que hayas tomado en tu vida y puedes tomar en el futuro? Así, una vida de renuncia es un camino equivocado, no exactamente. El término renuncia tiene un significado equívoco, en realidad no puedes renunciar a nada, pues aquello a lo que te resistas persistirá. La auténtica renuncia no renuncia a nada, simplemente escoge de forma distinta, se trata de un movimiento hacia algo, no de un alejamiento de algo. No puedes alejarte de algo, pues te perseguirá y volverá una y otra vez, por lo tanto no te resistas a la tentación, simplemente apártate de ella, acércate a mí y apártate de cualquier cosa distinta de mí, pero debes saber esto, no existen los caminos equivocados, puesto que en este viaje no puedes dejar de ir a donde vas, es simplemente una cuestión de velocidad, sencillamente una cuestión de cuándo llegarás, pero también eso es una ilusión, ya que no existe el cuando, como tampoco existe el antes o el después. solo existe el ahora, un eterno momento del siempre en el que te experimentas a ti mismo. ¡Oh, wow! Entonces, ¿qué sentido tiene? Si no hay ningún camino que recorrer, ¿qué sentido tiene la ida? ¿Para qué debemos preocuparnos por nada de lo que cuando? Bueno, por supuesto no debes, pero haces bien estando atento, simplemente observa quién y qué eres, haces y tienes. Y mira a ver si eso te sirve. El sentido de la vida no es ir a un lugar, es darse cuenta de que ya estás allí y siempre has estado, estás constantemente y para siempre en el momento de creación pura. El sentido de la vida es pues crear quiénes y qué son y qué eres y luego experimentar. Bueno, me salgo de aquí para acá. Oh, por Dios, no sé si a ustedes les queda a la cabeza cómo me queda a mí y hoy les decía y te decía a ti, piensa que esto no es ficción. Neil Donald Walsh ha dicho en sus entrevistas, nunca fue ficción para mí. Cuando le han dicho, ¿y escribiste esto como una ficción? ¿Es una novela de estar hablando con Dios? No, fue una experiencia que tuve de algo en mi cabeza que me respondía a las preguntas que hacía y esas respuestas eran más grandes que yo. Si tú asumes lo mismo que le pasó a Neil, quiere decir que en este momento esa fuerza todopoderosa, esa causa primera, ese ser primero, está hablándonos directamente a nosotros, a ti y a mí, nos está hablando como le habló a Neil y nos está dando la receta pura, monda y lironda de cómo vivir mejor. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Nos estamos dando permiso de eso? ¿Realmente nos estamos dando permiso? Quiero que hablemos de dos cosas grandísimas antes de que se nos acabe la sesión, nos regalemos diez minutos siquiera más para decir dos cosas grandísimas. Hoy nos dijo cuál es el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy. Todo lo que viene después de yo soy es Dios siendo Dios el acto de creación. ¿Qué te dices tú? ¿Qué me digo yo después de yo soy? Yo soy perezosa, yo soy torpe, yo no entiendo, yo soy vaga, yo procrastino, yo soy una víctima, yo estoy enferma, yo estoy triste, yo no tengo tal cosa, yo estoy en quiebra, yo tal cosa. ¿Qué es lo que uno se dice? Porque eso que uno se dice es la creación. ¿Por qué no nos decimos otra cosa? Hoy me surgía la siguiente pregunta, era ¿quiero encontrar realmente a Dios siendo Dios la creación misma? ¿O es que acaso saco algún tipo de provecho de mi ser pequeño, de mi ser pequeño, de mi ser problemático? ¿Será que lo que le tengo miedo es a la felicidad realmente? ¿A vivir una vida extraordinaria y prefiero vivir mi vida en pequeñito como si fuera una maqueta mi vida y no la gran potestad que tengo adentro? Esa es la enorme pregunta. hoy nos reveló ese yo solo y luego hace una pregunta chistosísima para mí chistosísima Neil y es ¿por qué yo no puedo ver el cielo? Porque justamente antes Dios le acababa de decir todo lo que está después de yo crea y él dice yo no puedo ver el cielo yo solo veo la porquería que es esta vida pues ahí está lo está uno creando entonces hoy nos acaba de dar una llave extraordinaria creería que nos deberíamos sentar un rato a solas y decir después del yo soy yo que acomodo siempre después de yo soy que acomodo y hagamos la lista de lo que decido y el que nos dice hoy pues si algo de esa lista no te gusta simplemente vuelve a pensar y vuelve a crear disciplina tu mente y otra cosa que nos dijo hoy no me busques a través de tu mente búscame a través de tu corazón eso que sientes eso que se llama pasión que nos dijo hoy la pasión es el amor y él nos ha dicho que amor también es otro nombre de Dios que te apasiona yo creo que hay veces nos apasiona en nuestros problemas yo creo que hay veces estamos enamorados y somos adictos a nuestros problemas y una y otra vez mire lo acabo de decir yo creo que hay veces soy adicta a mis problemas lo estoy diciendo los estoy creando bueno no sé qué encontraste tú Mariana sé que tuviste que estar entrando y saliendo entiendo que se te cayó varias veces el internet de pronto y estabas con tus datos pero si pudiste escuchar qué encontraste hoy cómo quedaste hoy hola Mónica sí estuve entrando y saliendo muchas veces dentro de todos los tesoros que hubo hoy se me amplió muchísimo otra pregunta que tengo que es el yo soy entonces volveré a oír esto otra vez completico para poder tener más continuidad sí yo también yo también no creas porque cuando yo estoy aquí yo creo que bueno entro en este modo de ser fuente para este texto como poder canalizar este texto y entregarlo pero yo también quiero volverlo a leer y vuelvo y me escucho también porque no estoy escuchando a mí leyendo estoy escuchando al texto a ver si me puedo pegar este texto y entender realmente quién soy y entender el regalo que está en nosotros mismos ese yo soy este grande yo soy yo soy porque venía de una tradición y creo que tenía una enorme crisis de fe no de un año no de dos años sino una vida en crisis de fe creyendo que todo lo que era superior a mí estaba afuera de mí pero no que podía estar en mí creyendo que todo lo que traía soluciones a mi vida estaba fuera de mí pero no que podía provenir y que proviene de mí es algo que para mí era un es algo que hacía cortocircuito que hay veces hace todavía cortocircuito esas chispas y tengo que entender no, no hagas que haga cortocircuito es 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 lo que es ese poderosísimo yo soy otra cosita antes de que nos vayamos no puedes ir a donde ya te encuentras fue lo que nos dijo en relación a el cielo siendo el cielo estar aquí nos dijo estar aquí es el cielo la gente se va a buscar el cielo y al buscar el cielo termina metida en el infierno ya estás aquí nos dijo otra cosa gigantesca no hay modo de que equivoques el camino porque vas a llegar vas a llegar en fin hoy hubo tantas perlas siempre hay muchas perlas pero me parece que en la medida en que vamos entrándonos más en el texto él nos va como abriendo yo siento yo siento que es como si se abriera un huevo es lo que a veces siento en mi cerebro si se abriera un huevo y cayera la yema del huevo sobre la sartén y empezara esto a hervir es como yo siento ok 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 te entiendo te entiendo casi que empiezo a sentir entonces empiezo a irme detrás de las palabras ya no son palabras me empiezan a atravesar el cuerpo las cosas que nos dice de el poder que anida en nosotros y cuando hemos venido de vidas en donde nos hemos sentido y nos hemos puesto a ser víctimas en tantos ámbitos entender esto es fue púchica como decimos en Colombia o sea es muy grandote es muy grandote y es que uno se había sentido en mi caso muy poco merecedora de estas verdades muy poco merece o sea muy pequeñita y lo que está diciendo es eres eres todo eres todo y puedes pulsar hacia dos lugares como nos dijo en los capítulos anteriores solo hay dos pulsiones el miedo y el amor ¿cuál eliges? y por lo general yo elegía el miedo y les confieso hay veces todavía sigo y me paso hacia el miedo como si no mereciéramos esta pulsión enorme fantástica de la muerte entonces nos quedan aquí bueno cosas estupendas que seguiremos ahí consignando decirte no bueno no sé Mariana si quieras decir algo más antes de que nos vayamos todo lo que experimentaste sentiste así en este entre y salga entre y salga en este entre y salga en este momento sentir así sí muchas gracias Mónica no con mucho amor me pasaré y el que el que ya estamos ahí pues ese es el ese es como el vivir esa tarea de verdad el hacerla real vivirla en el corazón sí 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 así es y aquí nos dice Simón él dice como dice Ram Dass ah así es Ram Dass es otro maestro que escuchamos fantástico que también se los recomendamos porque todos los maestros le ayudan a uno como a ir abriendo las chapas de los cerrojos mentales e ir abriendo puertas pero también como nos dijo Ramana Maharshi y como lo dijo hoy el texto solo nosotros como entidades independientes solas podemos llegar a entender esa verdad todos estos estas herramientas este programa podemos decidir entrar yo con comillas yo decido es decir yo cambio y eso hace la gran diferencia si cuál es el nombre de Dios yo soy otro de los nombres porque ya nos ha dicho que los dos amó pero en este momento se me olvidó porque también veo que ya se acabó el tiempo quiero decirte lo siguiente si tú encuentras aquí alimento espiritual si tú encuentras aquí cosas que te también nos sirve si nos ayudas como nos ayudas uno suscribiéndote al canal es muy fácil suscríbete si eres uno de estos 100 que nos vio la vez pasada por favor suscríbete nos funciona toca la campanita que dice suscríbete también dale me gusta al video en youtube nos sirve tienes otras dos formas de ayudarnos una es haciendo parte al interior de este programa leer para sanar y entrar y entrar en el meet cuantas veces quieras cuando quieras cuando puedas por una mensualidad que abarca cuatro sesiones y esas sesiones quedan ya sabes que las tienes grabadas pero también te dan acceso a un libro que doy hacia el final de la sesión por ejemplo estamos terminando esta cuarta sesión de este mes y tendrás acceso a un libro en donde vamos haciendo o voy haciendo la síntesis del texto dejo unas preguntas ejemplo para que esto no se quede solamente en una lectura pasiva o en un ejercicio divertido sino que realmente nos tomemos el tiempo de estar con nosotros mismos a solas respondiendo preguntas y reflexionando el valor son 110 mil pesos colombianos estos son como alrededor de unos 26 dólares y puedes tener este acceso privado entonces al meet y a un chat si tú quisieras hablar dentro del chat yo no voy a estar insistiéndote en que hables ni siquiera forzándote a hablar porque cada quien va recibiendo esto como algo muy personal pero si tú quieres hablar siempre estaré ahí para responderte y para charlar otra forma es que tú puedes hacer una donación también de lo que quieras para ti pueden ser un dólar cinco dólares lo que para ti si también quieres nos funciona para un proyecto que se llama la taller espacio cultural donde nosotros mi familia y yo buscamos ayudar a las personas que vuelvan a encontrarse con ese estado ananda el estado ananda es la dicha pura de estar vivos para nosotros es el arte lo que nos ayuda como a subir esa escalera en todo lo que promovemos entonces hay muchas formas de que participes aquí recibas sino que te doy o sea hay esta reciprocidad entre el recibir y el dar entre el dar y el recibir muchísimas gracias a todos por estar a Mariana que me acompañó hoy desde el Meet a Simón que me acompañó en YouTube saludos por supuesto a Clau que nos hace falta a Clau Peñaranda a Carmen Elisa a María Elvira que la extraño a Marta que también espero que esté siguiendo la transmisión a Estefanía a Doris que también sé que anda por ahí a todos los que sé que siguen y en algún punto estuvieron muy agradados con este esta transmisión y me lo señalaban bienvenidos a volver a estar aquí en algún momento y a ti que nos escuchas en simultáneo en simultáneo no en diferido perdón gracias a ti que ni siquiera te conozco y no puedo nombrarte debes saber que igual te doy las gracias y si llega este video a ti no es un azar seguro es una diosidencia entonces nos vemos la siguiente sesión perdón por haberme pasado tanto tiempo y ya empiezo a cerrar adiós y ya empiezo y ya empiezo y ya empiezo